saludos a todos bienvenidos una vez más a investi joy ordi se les habla y feliz domingo es la una y media aproximadamente aquí en texas el día para dormir hay que renovar esa batería para la semana y nada vamos a hacer un poco diferente una porque estoy corto de tiempo dos porque me están pidiendo un poco más de tecnicismo menos fundamental ya que están entendiendo bien el tema así que vamos a hacerlo de esta manera en el día de hoy como pueden ver claro la semana overall fue bastante negativa para todos especialmente para nosotros ya que tenemos el el etf de tesla que tiene leverage aquí pueden ver como el leverage también te puede perjudicar y no siempre es lo que te enseñan los gurús de la de las ganancias la cuenta como tal bajo 4.61 mientras el average del mercado como tal solamente bajo 1.09 porque porque de la misma forma que tú tienes apalancamiento hacia el lado positivo también vas a tener hacia el lado negativo y estoy bastante seguro que entonces significa que tesla tuvo otra semana delito ya que ha ido cayendo bastante durante todo este tiempo y si como pueden ver tesla ha estado cayendo básicamente todo el año aquí empezó el 2024 como tal no ha visto ganancias desde que comenzó el año ha sido en picada y eso es lo que le está pasando en estos momentos a la cuenta que nosotros utilizamos para hacerlo las muestras verdad de cómo nosotros hacemos diferentes movimientos diferentes inversiones y ese es el resultado podemos ver aquí que tesla cayó 6% durante la semana lo cual es entendible porque la cuenta bajo 4% este es el overall el spy que es el más que todo el mundo mira podemos observar está dando la primera señal de negatividad no sé cuán bien ustedes puedan verlo pero hay una línea violeta clarita que está subiendo por aquí en la sma 20 ella se mantiene bien cerca del del precio si no saben lo que es el sma les puedo hacer un vídeo después para explicarlo pero en fin usualmente mientras se mantenga por encima de esa línea significa que está bastante fuerte el mercado lo que se llama bullish aquí pueden ver que el jueves tuvo una vela bastante negativa y esa vela cerró por debajo del sma 20 inclusive por lo que veo el rebote del viernes cerró prácticamente encima de esa línea lo cual está demostrando debilidad por primera vez en meses porque no había cerrado por debajo de ella desde el primer día que de enero el segundo día de enero el mercado estuvo abierto y después de ahí lo que ha visto es positividad todos estos meses tenemos la primera señal el primer red flag de que quizá las cosas se están empezando a debilitar otra cosa es que ya usualmente cuando llega mayo junio el mercado por lo general siempre se debilita y se pone lento estamos llegando a esas a esas fechas verdad de históricamente con ciclos que suceden el verano por lo general son los meses más lentos especialmente cuando ya llega agosto septiembre son las caídas media errática que son caídas de muchos porcentajes de la nada pero entonces cuando llega el mes de octubre más o menos para la segunda semana de octubre como quien dice toca fondo y por lo general de segunda semana de octubre hasta que cierre el año en diciembre en lo que se llama el rally de santa que es la última subida del año vamos a ver qué me pidieron me pidieron a por a buscar a por ok ah pues no ha tenido buen año podemos ver está casi 12 por ciento abajo por el año está cerca de un área de soporte lo cual eso sí se ve bien ya que hemos visto que ha rebotado una dos veces de aquí esta tercera aunque fuera también fue un rebote y estamos ahí una vez más entonces lo que buscamos entonces es un gráfico un poco más grande para ver entonces verdad el big picture como se está viendo en el sistema grande y aquí vemos que definitivamente sí en esta área donde está este entre medio del sándwich aquí de las dos pelas rojas y verdes esta área de 166 165 este range aquí es básicamente el último soporte que tiene de romper ese soporte estaría mirando buscar vamos a ver estaría buscando entre 100 140 y 130 ese sería el range que yo estaría buscando si tú entraste en este range verdad de por debajo de los 165 pues entonces en ese caso yo estaría si es que no quieres invertir verdad si estás haciendo trading porque no me especificaste si estás invirtiendo sigue comprando normal como tú siempre haces pero si estabas haciendo trading y lo que estás pensando es cuando me salgo o cuando puedo pues puedes poner aquí un stop loss por debajo de lo puedes cuadrar a 165 es un número normal pero no hay problema este porque como puedes ver 165 cuando yo toco esta vela roja que tiene la T miren esta área de arriba que te va cambiando los porcentajes vas a buscar donde dice la L en lo más bajito que estuvo cuando vamos a ella dice 165 con 67 por lo tanto si rompe ese load de 165 con 67 básicamente después de ahí va a empezar en picada y se va a empezar a caer rápido inclusive no tienes que cuadrarlo a 165 lo puedes cuadrar a 165 con 50 por ejemplo mientras más cerca de esa área mejor porque porque si rebota puede siempre entrar otra vez pero si no rebota y te saca te saca con buenas ganancias y de esa manera pues te protege que más me pidieron avi o con avi vamos primero al daily ok bienvenidos al double top que significa double top top llegó al range no pudo sobrepasarlo retrocedió ya aquí te dio las primeras señales de debilidad cuando se robó debajo de la SMA20 volvió intentó no pudo una segunda vez por eso es double top dos veces llegando al techo y después y después de ahí hizo básicamente un rollover cuando tú ves que una acción llega a un precio retrocede y va otra vez si tú entraste en cualquier área aquí durante todo este tiempo no sé dónde entraste se supone verdad que técnicamente hablando tu stop loss vaya aquí debajo de este punto el punto más bajito de donde rebotó esto fue 175.73 y ciento ciento setenta y cinco ochenta y ocho entonces con ciento setenta y cinco cincuenta en stop loss te hubiese sacado en ese range y no tuvieras ahora estos otros cinco dólares extra de pérdida que tienes en el momento digo pérdida porque estoy imaginando que por eso estás preguntando verdad si no y lo que estás pensando es si debe salirte o no casi siempre aquí después de una caída grande hay un rebote pequeño rebote no me imagino que vaya a sobrepasar de los ciento setenta y cinco en ese caso yo me saldría en el área de ciento setenta y dos ciento setenta y cinco no va a ser mucha diferencia porque usualmente después de ahí viene el rollo más grande ok las caídas que van a seguir porque por lo que veo el próximo soporte que ella va a tener aquí es en ciento sesenta y tres ese vendría siendo mi primer área de compra una vez más en el área de los ciento sesenta y tres dólares tú estás hablando de que vas a estar abajo otros siete dólares si no te sales en este rebote que puede ocurrir en esta semana cuando eso suceda si vuelves a entrar algo que yo les recomiendo lo que aprendan a utilizar si es que están haciendo trading es lo que se llama un trailing stop loss ok si no saben lo que es me dejan saber lo mismo les puedo hacer video les explico cómo funciona en corto un trailing stop loss tú pones el precio donde no quieres que baje y pones una cantidad que va a seguirlo o por ejemplo vamos a decir que aquí tú utilizas el stop loss a ciento setenta por decir un número y le pones el trailing de cinco dólares ese trailing va a bajar a uno sesenta y cinco ahora bien mientras este ciento setenta se mantenga y las acciones empiecen a subir ese trailing stop loss va a subir por la misma cantidad de dinero que está subiendo la el precio de las acciones y de esa manera su stop loss va a subir y va a mantener entonces el área de tus ganancias cada vez más grande por qué porque a la que baje esos cinco dólares de cantazo o sea semanal graduado pero te va a sacar ok y al sacarte te va a sacar con las ganancias que tengas en el momento pero te protege de caídas grandes que más pidieron Starbucks vamos a ver que tiene Starbucks vamos a ver el daily primero Starbucks no se ve bonito ok eh por lo menos eh como trading imagino que es lo que estás pidiendo eh tu 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 bajó cinco por ciento por la semana y lleva casi diez por el año tu 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 ok ok vamos a ver el gráfico grande ok si esperaría más caídas de de Starbucks por el momento eh lo primero que yo haría sería tirar una línea de este punto el punto más alto cruzando por este punto y en ese diagonal ok y volcaría algo parecido desde este punto tocando esto esto y esto estoy bastante seguro que esta esquinita aquí eh rompería por debajo de lo que sería el soporte el de arriba sería área de resistencia el de abajo sería área de soporte yo estaría mirando esto fue tu 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 ochenta y nueve con veintiuno y está en ochenta y seis esto ya rompió el último soporte que tenía del mes de septiembre mes de octubre por lo tanto eh la próxima área que podemos observar que tuvo bastante interés ¿verdad? mira los los candles esta área de entre ochenta y setenta y aquí esta área eh igual entre ochenta y setenta ese sería el próximo área de soporte que yo estaría buscando entrar eh si estás en pérdida tienes la opción de salirte y y tomar tu pérdida en el momento en tratar de de entrar en un mejor momento eh si estás invirtiendo y confías en la empresa a largo plazo simplemente eh sigue comprando e invirtiendo eh si lo que estás buscando es largo plazo no importa esto esto es parte de del mercado vamos a decir si tú estuviste comprando desde acá abajo tuviste esta caída tuviste tuviste aquí meses haciendo bueno años haciendo nada del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho básicamente estuvo flat después tuviste un rally caíste grandemente cuando llegó el covid volviste rebotaste grandemente eh dos mil veintiuno caíste fuertemente para dos mil veintidós ha estado básicamente en un rollercoaster de de disney pero ha sido las acciones de starbucks pero eso sería lo que yo estaría mirando el área entre ochenta y setenta y hacer las líneas de soporte y y resistencia dieron no en los en los como este me imagino que estás asustado por esta caída drástica que ha hecho entre dos sesenta a dos cuarenta prácticamente dos treinta y nueve pero como podemos ver si miras a la izquierda aquí tenemos un área de que fue resistencia en algún momento dado se acercó aquí como resistencia también debería actuar en estos momentos como soporte si miramos la línea que ya ellos más o menos tienen ya hecha es bien, hacen la línea bien finita pero no sé si la pueden observar es una línea azul que está corriendo aquí prácticamente a 235 ellos tienen como área de resistencia era 235 ahora que estás por encima se supone que actúe como soporte lo que antes era un techo ahora es un piso de igual manera ven esta línea es parecida a la que yo les pedí que hicieran en Starbucks básicamente es algo así y esto te va a enseñar un área de soporte lo cual también coincide por los 235 eso quiere decir que hay dos tipos de tecnicismo que te están enseñando que este área de 235 debería ser soporte ahora bien si tú entraste por debajo de estos 235 puedes tomar tus profits irte corriendo a buscar otra opción puedes poner un stop loss por debajo de ese soporte podrías utilizar este candle el low fue de 230 bueno si quieres utilizar el stop loss a 230 le estarías dando un poco de wiggle room ¿verdad? para que se mueva sin que te saque antes de volver a comenzar la próxima corrida pero por el momento luce como que hay dos áreas de soporte que se supone que aguanten el overall a meses ¿verdad? mirando el gráfico mensual se ve muy bien tuvimos un super rally básicamente esto fue lo que se llama una copa ¿verdad? un cup puede que esté actuando en estos momentos haciendo el handle la etiqueta de aguantar la copa antes de que entonces comience a correr si es que está haciendo un cup and handle lo que tienes que hacer es mirar 180 a 260 estamos hablando de que 80 dólares 80 dólares o súmale 80 dólares a 260 el próximo target para lows sería de 340 siempre y cuando rompa por encima del 260 ¿ok? ¿qué más tenemos? JP vamos a ver si has estado en JP yo utilizaría este 5664 como el soporte yo pondría el stop loss justamente debajo de aquí ¿por qué? porque cayó ahí rebotó volvió y cayó ahí está rebotando pero si rompe una tercera vez por lo general ya va la tercera es la vencida y después de ahí pues va en picado otra cosa sería que entonces estaría por debajo de la SMA si es que utilizas ese sistema porque ya está por debajo de la SMA 20 y está básicamente peleando si aguanta o no aguanta la SMA 50 ¿ok? el próximo target vendría siendo acá abajo en los 55 dólares aproximadamente lo cual fue resistencia durante un tiempo ¿verdad? el año pasado y debería actuar como soporte este año vamos a ver ¿qué más tenemos? Donut ¿alguien quiere creepypink? ok ya veo fíjate ha estado un poco errática por lo que veo bien este escándalo aquí es impresionante porque rompió muchas barreras pero lamentablemente el retroceso fue muy profundo este retroceso fue muy profundo porque tú si miras a la izquierda esta área fue resistencia ¿verdad? so a 15.40 ahora mismo estás justamente peleando con lo que fue resistencia una vez más aunque lo sobrepasó el viernes un poquito ¿verdad? este pico que ven aquí pero cerró por debajo inclusive si logra pasar ese la próxima resistencia vendría siendo esta área de 16 en cuestión de 50 centavos de diferencia tiene dos resistencias por lo general es bastante difícil que sobrepase eso ahora bien si estás en ganancia sácalo y muévelo no hay problema si es que te gusta a largo plazo y estás invirtiendo pues no te preocupes por estos movimientos toda persona que esté haciendo inversiones no se preocupe por los movimientos diarios esto es parte de este si los únicos tienen que estar preocupados por los movimientos diarios son las personas que están haciendo trading ¿verdad? que están cotizando compra y venta yo entiendo que tiene dos resistencias muy cerca lo cual usualmente va a surgir como un bloqueo ahora bien si tiene algún otro brinco el cual sobrepase los 16 pues entonces si yo estaría buscando un retroceso hacia los 16 que debería ser área entonces de soporte para entrar eso sería como yo lo vería en estos momentos yo estaría buscando a simplemente salirme y buscar si entraste en este escándalo gigantesco porque estaba subiendo bien brutal déjame decirte que eso es uno de los errores más grandes que la gente comete especialmente al principio pero estás haciendo trading poco a poco lo vas a aprender ¿por qué? porque muchas veces los targets ya esa corrida es demasiado alta al haber corrido tanto casi siempre lo que viene detrás de días grandes como eso son retrocesos ¿ok? los protejanse de esa manera ¿qué más tenemos? GE como pueden ver General Electric ahora tiene un nombre nuevo ahora es GE Aerospace y esto yo había visto una noticia y se las voy a traer pues la tengo por aquí guardada GE tuvo Stock Splits y tuvo una separación también un Spin-Off ¿ok? ¿qué sucede ahora? que ahora GE tiene tres partes GE ahora vas a ver si tenías las acciones de GE puedes ver acciones nuevas en tu en tu portafolio que no reconoces este va a ser el símbolo GEV ese va a ser el GE Ibernova ¿ok? vas a ver el GE normal que ahora ya no es General Electric ahora es GE Aerospace y puedes que veas el GEHC si no me equivoco GEHC que es el General Electric en el área de la salud de una empresa ahora son tres y todas tienen diferentes símbolos ¿ok? entonces si ves estos nuevos símbolos en tu cartera es por eso a la empresa dividirse vas a tener menos acciones de GE pero entonces las otras acciones que recibiste de las otras nuevas compañías que surgieron este moviéndose de hoy en adelante pues se van a convertir en esto básicamente son los bebés de GE por así decirlo así que si es que te asustaste por el revolu que viste de empresas nuevas esto es lo que está sucediendo si estás preguntando por el gráfico se ve brutal yo la hemos cubierto ya GE varias veces desde que ha estado febrero marzo que ha estado consiguiendo nuevas alzas por el año histórica ¿verdad? no no vemos una resistencia en estos momentos que la pueda parar tan fuertemente en el gráfico grande en el gráfico grande sí nos estamos acercando a lo que fue lo más alto que estuvo GE vamos a ver dice aquí lo más alto 157 más alto 154 153 53 solamente hay un piquito que llegó a 157 con 93 para julio de 2016 desde julio de 2016 esta empresa no veía estos precios como pueden ver tuvieron muchos años de dolor antes de empezar a ver otra vez sus ganancias pero ha estado imparable en estos primeros tres meses de 2024 estamos hablando que lleva cerca de 53% ha subido desde que comenzó el 2024 ha sido increíble de verdad este vamos de vuelta al daily en estos momentos si tú ya tienes todas estas ganancias y todo lo demás empieza con un stop loss por debajo de este candor rojo para empezar si quieres de 134 puedes poner stop loss a 134 le das espacio a que GE se siga moviendo y le das espacio entonces para protegerte si empieza a caer en una o dos semanas si sigues subiendo puedes utilizar los candles la parte abajo de los candles y vas subiendo tus stop loss según sea necesario brincándolo aquí vamos a ver de cada una semana a cada dos semanas le das un brinquito sigue subiendo tus stop loss protégete ok especialmente esas ganancias que no son fáciles de conseguir RGP tenemos ok supongo que estás sintiendo el dolor de unos earnings son las cosas que muchas veces no se entienden esperaban o estimaban que iban a tener una ganancia de un centavo punto siete trajo o reportó ganancias de 17 centavos lo cual es 917% por encima de lo esperado es una sorpresa positiva y aún así me imagino que tuvieron un guidance al resto del año débil o negativo para que la empresa cayera 9% por la semana y ya lleva 15 por el año y es que estás en esta empresa haciendo trading estás en pérdida debes aceptarlas y moverte porque no veo que vaya a mejorar en ningún momento si tú miras esto usualmente el patrón que sucede es que hay un rebote a esta parte baja del candle antes de empezar a caerse de nuevo inclusive lo tenemos aquí mismo ves este earning de octubre como cayó ves la parte baja del último candle que hizo esta vela tocó la parte baja y empezó el rollover llegó al mismo área rollover llegó al mismo área rollover y después empezamos a caer más hasta donde estamos hoy básicamente eso es lo que yo proyectaría hacia el futuro con esta movida que llegue aquí a cerca de los 12 33 y después de eso empiece a caer de nuevo yo me saldría no estaría en ella si es que estás invirtiendo pues no te preocupes vas a pasar años dolorosos como vimos que pasó GE hace poquito pero funciona a largo plazo funciona a ver aquí ok en el daily sum ya está por encima de lo lo que estuvo en octubre del año pasado y en el monthly también sum está en máximos históricos lo cual significa que sum va a seguir subiendo porque no tiene resistencias se acuerdan lo que hicimos con valero rapidito valero si miran el monthly ve cuando valero sobrepasó y estaba en histórico lo que ha hecho desde entonces simplemente correr básicamente algo así esperaría yo de sum en estos momentos porque porque cuando miras el monthly de sum sum ves que está empezando a sobrepasar esa área histórica de aquí en adelante puede que de un brinco bastante grande y vamos a ver cuánto tiempo llevamos ya llevamos 28 minutos vamos a ir terminando ya que hemos hablado de energía pueden ver también el ETF de energía el ETF de energía ha estado subiendo está prácticamente en máximo histórico era de 98 57 98 en cuestión de los próximos días XLE que es el ETF de energía debería estar sobrepasando esa área y entrando en en máximos históricos de igual manera eso es algo que pueden pueden ir mirando quién le está ayudando a llegar ahí como pueden ver aquí top holdings los mejores 10 los más grandes que ella tiene son resulta ser que tiene un 22.84% de esa empresa como pueden ver Chevron conozco Phyllis Marathon todas estas empresas yo las he le he hablado de ella mira inclusive esta Valero que la hemos hemos hablado de ella yo hice el video de Valero con Phyllis 66 como pueden ver energía tiene muy buenas empresas y de igual manera que están subiendo un montón pues también lo va a hacer el el ETF pueden ver esta curva ha sido hermosa desde que rompió esta resistencia que estaba bajando la rompió aquí ha sido imparable y hasta el momento lleva casi 17% por el año tienen el echarle un ojito puede ser al ETF de energía XLE o pueden buscar las empresas individuales como las que vimos Valero Phyllis 66 CVX ExxonMobil todas esas así que nada llevamos 30 minutos les agradezco que hayan estado conmigo si tienen más preguntas quieren más tecnicismo me dejan saber voy a estar jugando con los videos entre los fundamental y las noticias y todo lo demás así que vamos a darle diferentes perspectivas y espero que les haya encantado vamos